Luis Fernando Ocampo Chiri, concejal y precandidato a la Alcaldía de Tuluá, se sintió satisfecho con el concepto de Consejo de Estado. Un aire de tranquilidad y satisfacción respira al precandidato a la Alcaldía, Luis Fernando Ocampo Chiri, quien era señalado por presunta inhabilidad para postularse. Así es, como yo ya lo había anticipado días atrás, un artículo en la revista Semana que generó muchísimas expectativas, muchísima controversia, muchísimas situaciones donde la gente rumoraba que no podíamos aspirar los concejales y los diputados a cargos públicos como las alcaldías y gobernaciones. Pero ya hoy el Consejo de Estado se pronunció y quedó toda duda despejada de que sí podemos aspirar, sí podemos ser alcaldes, sí podemos ser gobernadores, los que hoy en día somos concejales y diputados en ejercicio. ¿En algún momento se le había quedado como la piedrita en el zapato usted para su aspiración? No, porque yo siempre la tuve muy clara, pero de todas formas, lógico, no deja uno de dudar con la cantidad de comentarios que existen y rumores de pasillos, porque lo que tratan de generar es eso, cierta incomodidad en las precandidaturas de los que estamos aspirando a los diferentes cargos públicos de elección popular para el próximo 27 de octubre, pero no, ya hoy con el pronunciamiento del Consejo de Estado toda duda queda despejada, podemos aspirar sin ningún impedimento a los que somos concejales actualmente y seguiremos con nuestro trabajo de manera respetuosa, como siempre lo hemos hecho, y con mucha fe en Dios, como en nuestros principios. Chiri ha compartido su tiempo para ejercer como concejal y trabajar en su campaña por las calles de Tuluá. No, simplemente el compromiso con la comunidad, el que uno debe asumir, y en las dos está inmerso esto, compromiso con la comunidad, estamos haciendo un trabajo de la mano de mucha gente que cree en nuestro proyecto político y en nuestro proyecto que tenemos para nuestra Tuluá. Su labor como concejal ha permitido conocer de cerca la ciudad por la que aspira al primer cargo. Claro que sí, he conocido, he conocido muchísimo, muchísimo más de mi ciudad, muchísimas cosas que desconocía, vamos conociendo cada vez más, caminando las calles, escuchando a las personas, tratando de entender sus necesidades y buscando posibilidades de solución a todas las inquietudes que ellos tienen. Con el concepto a favor del Consejo de Estado, Chiri sigue su camino en pos de su candidatura. Chiri sigue su camino en pos de su candidatura.